Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo a este canal de YouTube. Mi nombre es Ariadna Vaz y soy experta en marketing digital. Si estás pensando en desarrollar tu marca personal o bien tienes un negocio propio, es indispensable que dispongas de una red social que te amplíe la visibilidad, tanto de tu marca como de tu negocio. En este caso, sabrás que crear contenido gratuito hará que crees una comunidad en torno a un producto o bien un área en la que tú eres experto. En ese caso, cuando crees tu negocio o quieras vender tu servicio, tu producto, entre esta comunidad van a aparecer los primeros clientes. De esta manera podrás fidelizar tus primeros clientes a través de contenido totalmente gratuito. Sin embargo, con una red social a veces no es suficiente. Y por esta razón hoy voy a explicarte por qué es importante que diversifiques y tengas más de una red social en la que estés presente. Te lo voy a explicar en varias fórmulas y sobre todo te voy a poner de ejemplo mi propia experiencia tanto en Instagram como en YouTube creando contenido. Y cómo YouTube me está ofreciendo muchos beneficios para mi propio negocio. Pues si quieres crear tu marca personal o bien tienes un negocio y quieres potenciarla a través de las redes sociales, quédate en este vídeo porque te voy a dar algunas instrucciones que te van a ir de perlas para poder ganar mucha más visibilidad. En primer lugar es muy importante entender por qué nos tenemos que diversificar y te lo voy a explicar con dos razones muy básicas. La primera razón es que teniendo otra red social en la que estemos presentes vamos a poder distribuir el contenido a más personas. Ya hemos dicho en este canal cómo es importante estar presentes en Instagram porque es la red social del momento y en la que están presentes más de mil millones de usuarios activos. Por lo tanto la visibilidad que nos ofrece Instagram hoy en día es brutal y necesitamos estar en ella. Sin embargo, ¿qué pasaría si estuviéramos también en otra red social? Pues que esa visibilidad se multiplicaría porque tendríamos dos ventanas de visibilidad para nuestra marca personal o nuestro negocio. De manera que ya tienes una razón principal para diversificarte. La segunda razón tiene que ver con la seguridad. ¿Te has planteado alguna vez qué pasaría si tu cuenta de Instagram desapareciera, la hackearan, eliminaran o bloquearan? Pues en ese momento tu marca personal o tu empresa quedaría en nada. Se reduciría en cenizas y tendrías que volver a empezar de cero. Esa situación no la quiero para ti. Así que es muy importante que vayas creando una comunidad en otra red social para no estar totalmente ligado a tu cuenta de Instagram. De esta manera evitarás la situación desesperante en la que te podrías encontrar si pasara algo a tu única red social. Ahora viene la siguiente pregunta que te harás. ¿Cuál es la red social en la que también tengo que estar? Ya hemos dicho cómo es importante estar en Instagram. Siempre aquí en este canal si te interesan noticias, novedades, trucos, estrategias acerca de Instagram o de otras redes sociales es donde debes estar. Y si no te has suscrito ya, suscríbete y también activa la alerta de notificaciones porque aquí cada semana te traigo muchos trucos que te van a ayudar a fortalecer tu marca personal o empresarial. Pues en ese caso, si estás aquí, sabes la importancia que tiene Instagram pero también necesitamos de otra red social. Esta red social la vamos a escoger minuciosamente y en base a dos principales puntos. El primero de ellos es que nos tenemos que fijar en cuáles son las redes sociales que acumulan más usuarios. No vamos a utilizar una red social que esté con muy pocos usuarios porque esto significará que tendremos muy pocas opciones de expandirnos. La visibilidad será más reducida. Lo que queremos es llegar a cuantas más personas mejor. Y eso lo podremos conseguir en base a las plataformas que están más de moda. Así que lo que vamos a hacer va a ser fijarnos en este gráfico de aquí donde te muestro las plataformas de redes sociales con más usuarios activos. De manera que como ves tendrás que elegir alguna de estas plataformas adicionalmente a tu Instagram. Yo te aconsejo que lo hagas muy fácil y utilices alguna de estas plataformas en las que ya se acumulan una gran cantidad de usuarios y te será mucho más fácil poder conseguir más visibilidad extra para tu marca personal o tu negocio. En segundo lugar lo que te tienes que plantear una vez has visto esta lista es utilizar una red social que te aporte algo distinto a la primera que ya estabas utilizando. Te lo voy a explicar muy fácil. Por ejemplo Instagram y TikTok utilizan contenidos de más fácil digestión. Son rápidos, dinámicos, la gente no se está mucho rato para poder ver nuestros vídeos. Son vídeos de que máximo un minuto si son de Instagram TV pueden durar 5 o 6 minutos pero no mucho más. De manera que es una plataforma hecha para ser dinámica. En cambio si nos fijamos en YouTube por ejemplo es una plataforma donde se priorizan los contenidos de más larga duración. Es un tipo de vídeos en el que se prioriza la creación, la elaboración de estos que estén bien editados, que aporten valor a las personas que los están viendo. De manera que YouTube acumula un tipo de usuarios diferente al que podríamos encontrar en Instagram o TikTok. De manera que cuando vayas a escoger tu segunda red social te plantees este tipo de consejos. Mi recomendación es que utilices Instagram y YouTube. Son las únicas que he utilizado yo y me ha ido muy bien. De manera que Instagram me está aportando contenido más cortito y en segundo lugar tengo el canal de YouTube donde puedo profundizar acerca de diferentes contenidos. Sin embargo YouTube, Facebook, Twitch utilizan contenido de más larga duración y normalmente es más profundo. De manera que ahora tienes que plantearte cuál es la red social en la que te tienes que ubicar. La segunda que vas a utilizar para diversificar. ¿Por qué te recomiendo utilizar YouTube? En primer lugar YouTube forma parte de Google y es el segundo buscador que acumula más usuarios en el mundo. Cada día recibe mil millones de horas de visualización para que te hagas una idea. De manera que muchas personas están buscando tanto en Google como en YouTube contenidos acerca de lo que les interesa, donde quieren profundizar mucho más. ¿Y qué pasaría si tus contenidos se posicionan dentro de la plataforma de YouTube? Pues que esas personas que están buscando ese tipo de contenido en especial te encontrarían a ti y podrían ver que eres un experto en esa área. De manera que YouTube es un gran aliado para poder posicionarse de forma orgánica. Si quieres aprender a posicionarte en YouTube, crear tu canal desde cero o bien ya tienes uno pero quieres reforzarlo entonces yo te aconsejo que vayas abajo en la cajita de la descripción porque vas a encontrar mi primera clase gratuita del curso YouTuber. Ahí doy estrategias, trucos, consejos para que puedas crear tu canal de YouTube con éxito y poder posicionarte en el menor tiempo posible. Así que ya tienes abajo la clase que tú necesitas. En segundo lugar, YouTube te va a proporcionar ese contenido de larga duración que necesitas para poder explayarte y ofrecer el máximo contenido acerca de tu área de influencia en la que te estás moviendo el sector que tú eres experto. De manera que vas a poder fianzarte dentro del sector, crear confianza y fidelizar sobre todo a las personas que realmente están buscando ese tipo de contenido. Y además esto te va a suponer unas grandes ventajas en cuanto a clientes. Para que te hagas una idea, YouTube representa para mi negocio el 40% de los clientes. De manera que es una cifra muy buena para cualquier negocio utilizar YouTube para poder conseguir nuevos clientes. Además, este tipo de clientes suele ser muy fiel porque te han encontrado en vez de tú buscarlos a través de la publicidad. De manera que no subestimes nunca el poder de las redes sociales y en concreto de YouTube para poder llegar a tus clientes potenciales. En tercer lugar, YouTube es una de las plataformas más utilizadas por las personas de habla hispana. Por lo tanto, otra razón más que si hablas español y quieres crear tu canal de YouTube en español es una razón para poderlo crear y poder llegar a más personas que hablan el mismo idioma y que probablemente tienen los mismos gustos que tú. Y en cuarto lugar, también importante, es que YouTube te permite monetizar. Por lo tanto, aparte de diversificarte en diferentes redes sociales, también te vas a diversificar en el modo de monetizar. La monetización en YouTube se consigue cuando llegamos a cierto nivel de suscriptores, exactamente a 1.000 suscriptores y podemos acumular más de 4.000 horas de visualización. Si te interesa llegar a este punto, es donde tienes que acudir a la clase gratuita que tienes abajo porque te va a dar las referencias que necesitas para poder empezar a crear tu propio canal de YouTube. En conclusión, diversificar es una gran oportunidad para ti para poder fortalecer tu marca personal, poder llegar a nuevas personas y sobre todo ganar seguridad para que si pasa algo en una de las cuentas en redes sociales que dispones, tengas otra de recurso que puedas utilizar y donde ya tengas una comunidad también formada. Si quieres saber más acerca de este tipo de estrategias, suscríbete en este canal porque cada semana te estoy trayendo novedades, trucos, estrategias que te van a ayudar muchísimo en la creación de tu marca personal o empresarial en las redes sociales. Así que te espero en el próximo vídeo, cuídate mucho y nos vemos. ¡Adiós!